Muchas gracias. Bueno, esta tarde con Leo les vamos a presentar los programas de MBA que tiene la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Es importante destacar que todos los programas son lo mismo, el mismo contenido académico, la misma cantidad de crédito. Lo que cambia son los formatos, en algunos casos el viaje internacional que les ofrecemos y la sede donde se da el programa. Así que les voy a compartir la presentación que no encuentro. A ver, me la perdí. Y presentación. Ya, ahí la tenemos. Les voy a presentar, en términos generales, después quienes tengan dudas nos pueden hacer preguntas al final, a través de la cámara, se van a abrir los micrófonos o por el chat. Y quien tenga más dudas o quiera generar una entrevista o una pequeña reunión con el director académico, con algún profesor o coordinador o coordinadora, bienvenido. Entonces, en esta pequeña lámina, lo primero que pueden aparecer ahí, díganme. No sé si estoy yo, pero no se ve la presentación. Ah, ¿no se ve? No. Ah, su pantalla. Ah, se está cargando. Dame un minuto a ver si la puedo compartir de mi PC. Ya. Yo, como que me dio la sensación que tenía problemas con internet. Cuando pasaste los videos, los veía muy lentos. La voy a dejar de compartir. Ah, tengo bezame un pleno. Wow. Sí, pero yo no veo a nadie, yo estoy, o sea, no, no la veo. Ahí no veo a nadie. Sale, estás en la lámina de visión global. Ahí yo la veo. ¿Sigues ahí, Leo? Sí. No creo que hay problemas con el internet porque tampoco podemos ver la presentación, ¿no? No sé si el resto la puede ver. Yo la veo, pero no he logrado dejar de compartirla. Me voy a salir y voy a volver a entrar. Ustedes sí pudieron ver la APT cuando la compartían, ¿no? Sí, sí. Ahora se ve, ¿verdad? Mientras tanto vamos a esperar a Alejandra. ¿Leo, me la vas pasando tú? Sí. Ya, gracias, porque parece que tengo muy mala señal. Bueno, como les contaba, ahí lo primero que ven es que somos primero de acuerdo a un ranking de economía que salió en agosto del 2023 y estamos esperando, bueno, va a salir en agosto, septiembre del 2023, el próximo ranking. Y abajo ven un poco las versiones que tenemos. Tenemos una versión, no, todavía no, Leo. No. Ahí. Tenemos una versión weekend, que las clases son viernes por la tarde, sábado todo el día. Tenemos el programa evening, que son vespertino, el sunrise, que es por la mañana a las 7 de la mañana, de 7 a 10 y media de la mañana, dos veces a la semana. Tenemos un programa que se dicta en Antofagasta y otro en Concepción. Ya leo, gracias. Entonces, los pilares de la Facultad de Economía y Negocios son excelencia y visión global. La excelencia la traspasamos a través de la trayectoria y contribución que ha tenido esta facultad, tanto a nivel nacional como regional. Tenemos un cuerpo académico excelencia, tanto profesores full-time como part-time. Tenemos muchos profesores que están en la empresa, que están en el mercado, tanto en el área privada como pública. Como les contaba, somos las primeras y tenemos muy buenos rankings de otros organismos y estamos acreditados. Esta es la universidad que más conocimiento produce a través de papers que confeccionan el cuerpo académico. Y esta es una facultad de Economía y Negocios que abarca las tres áreas, que son la economía, la administración y sistemas de información. Y tenemos una gran red de egresados con más de 18.000 graduados desde hace muchísimos años. Ya leo, gracias. La visión global la traspasamos a través del vínculo internacional, a través de nuestros docentes, alumnos y relaciones internacionales. Tenemos una actividad que es la Semana Internacional, que es muy interesante. Esto se da en enero y en julio de cada año, donde vienen profesores de universidades europeas, estadounidenses y latinoamericanas. Y donde ofrecemos temas, digamos, que están en la cresta de la ola en los temas de lo que es gestión, negocios, economía y control de gestión. Y lo interesante es esto que se abre a todos los alumnos de posgrado, que son aproximadamente 1.200 alumnos más graduados. Entonces, una instancia para generar networking. Tenemos programas de inglés para nuestros alumnos y graduados. Y se me fue la imagen. Y tenemos convenios con universidades extranjeras en diferentes partes del mundo. Además, como les comentaba hace un rato atrás, todos nuestros programas de envío y en realidad todos los programas de la escuela de posgrado, los participantes tienen opción a tener una experiencia internacional. Ya leo, gracias. Como les decía, los rankings son súper importantes. Ahí vemos el ranking de América Economía. Y ahí hay otros dos rankings y la Universidad de Chile está rankeado en diferentes rankings. Ya leo, gracias. Pero a mi juicio, más importante que los rankings son las acreditaciones. Yo les recomiendo a ustedes que están buscando un posgrado, fijarse en la acreditación. Porque la acreditación te está diciendo que la universidad donde estás entrando cumple los estándares de los mejores entre sus pares. Primero, obviamente, tenemos la acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile. Tanto la universidad como la facultad como el programa de envío ahí está acreditado. Después tenemos la AACSB, que a mi juicio es la acreditadora más importante del mundo. Solo acredita el 5% de las escuelas de negocio en 50 países. Es de Estados Unidos y está como que les pone un sello de calidad a los programas de MBA. Si alguien de ustedes se va a trabajar al exterior, el posgrado no se valida en el Ministerio de Educación como se hace con el pregrado. El posgrado te lo valía un poco el mercado y este tipo de acreditación. Gracias, Leo. Después, la otra acreditación que tenemos es AMBA, que es una acreditadora de Europa y que acredita al 2% de las escuelas de negocio en 70 países del mundo. Si ustedes ingresan a estas páginas, ustedes van a entrar a Chile y van a ver las universidades y entre ellas estamos nosotros, que tenemos el tema de la acreditación. Por ejemplo, tenemos un graduado que se fue a vivir a Catadar durante la pandemia y como tenía el tema el sello de la AACSB, me dijo que no le costó nada conseguir los papeles, la documentación y la residencia allá. Ese es un dato, digamos, que me enteré por él, no tenía ni idea, pero que eso le ayudó mucho. Y ahora vamos a lo que nos convoca, que son los MBAs de la Facultad de la Universidad de Chile. ¿Qué buscamos? Buscamos líderes motivados por sobresalir en un mundo altamente competitivo, muy interesados en el desarrollo de negocios y logros personales, así como las habilidades del liderazgo, comprometidos y dispuestos a aprender y compartir y trabajar en equipo, en la vida en general uno tiene que trabajar en equipo y en los posgrados, como estos son posgrados dirigidos a gente que está trabajando y que tiene familia y tiene vida, es vital trabajar en equipo para poder sacar adelante todos los trabajos. Profesionales orientados a los resultados con dinamismo e integridad y jugados por obtener un alto rendimiento y desempeño. Buscamos gente que realmente esté con pasión por aprender, porque la clase, si bien es cierto, tenemos expositores buenísimos de primer nivel, la clase también obviamente lo hacen los participantes. Si la gente no participa, no pregunta y no trata de sacarle lo mejor al expositor, se pierde. Entonces depende mucho de nuestros alumnos el resultado de la clase. El objetivo de nuestros programas de MBA es desarrollar conocimientos relevantes de las disciplinas de los negocios y sus tendencias, fortalecer el pensamiento estratégico con una perspectiva integradora y balanceada entre análisis y toma de decisiones, potenciar habilidades directivas, esto se hace a través de talleres y transversalmente en todo el programa, y comprender el entorno empresarial con una visión global que incorpora obviamente la diversidad internacional, cultural, social, la sustentabilidad y la edad. Gracias. Gracias. Y aquí tenemos el programa de estudio. Tenemos, si ustedes se dan cuenta, a mano izquierda sale ciclo introductorio. Siempre partimos con el taller Aprendiendo por Medios de Casos, porque como van a ver casos prácticamente en todas las cátedras, se les enseña una metodología para ser efectivos y eficientes en la resolución de los casos. Todos aquellos cátedras que están en azul y con letras caladas en blanca son cátedras que alguno de ustedes podría convalidar si es que los cursaron en pregrado, que generalmente es ingeniería comercial, ingeniería civil industrial. Si hay un arquitecto que estudió métodos, que pasó método estadístico, que lo más probablemente lo tuvo un sociólogo, también va a convalidar esos ramos. Y después de esos ramos, que lo cursan aquellas personas que no estudiaron alguna carrera vinculada con negocio, parte la formación más general, con mercado y empresa, gerencia de personas, información financiera para la toma de decisiones y gerencia estratégica. Después tenemos todas las direcciones y lo más interesante son los cursos de profundización y amplitud, que más adelante les voy a mostrar la oferta de estos cursos, porque nosotros tenemos los cursos que son obligatorios, que es el core del programa de MBA, pero nuestro programa de MBA, al menos los que están acá en Santiago, les da la posibilidad a los alumnos a tomar el curso que más le haga sentido a su propósito con cursar este MBA. Por ejemplo, una persona que es del área de finanza puede tomar las cátedras, estas cátedras de profundización y amplitud en el área de finanza y van a salir con la mención en finanza. Tenemos los talleres, como le contaba, y tenemos un taller de tesis que le decimos a AFE nosotros. Está para optar el grado de MBA de la Universidad de Chile. Los participantes deben hacer una tesis. Tenemos el típico modelo de la tesis convencional, que muchos de ustedes hicieron en su pregrado, pero la verdad que casi nadie sigue la tesis académica porque sabemos cuándo parte, pero no sabemos cuándo termina. Y tenemos una movilidad muy atractiva y muy exitosa, que es un business plan. Ustedes hacen un plan de negocio donde convergen todas las materias vistas durante el programa de MBA, desde el inicio de la generación de ideas, con absolutamente todo lo que tiene, lo que tiene que tener emprender un negocio y la defensa de la tesis, la presentación de este negocio frente a un comité académico. Obviamente esto está súper pauteado durante tres meses, tienen un profesor y guía y tienen tutoriales. Ya leo. Gracias. Aquí, por ejemplo, les comparto algunos de los cursos de profundización que ustedes van eligiendo. Se les va entregando, a través que corresponden a estos cursos, un pool de cátedras y ustedes seleccionan las que más les interesan. Por ejemplo, tenemos marketing digital, capital de riesgo, data analytics, estrategia e innovación, retail management, mercado y empresa, tópico de marketing y así. Todos los años se van incorporando nuevas cátedras. Acá, como les contaba, el módulo internacional, bueno, ahí hay unas fotos. Si quieres, pasa la siguiente lámina, Leo, que sale el detalle. Por ejemplo, el MBA Weekend, que es este programa de fin de semana, es el único programa MBA que tiene un viaje que es cerrado. ¿Ya? Los alumnos tienen que ir a George Washington University, donde cursan dos cátedras, que es sumamente interesante, van al Banco Mundial y tienen charlas con expositores. Después, a todos nuestros programas de MBA, les ofrecemos un pool de viaje. Aquí me faltan dos, pero estamos ofreciendo, van a Silicon Valley, ¿ya? Van a conocer el, la cultura colaborativa que hay en el valle, van a conocer emprendedores que han triunfado, y otros que están en proceso, y otros que han fracasado, porque en Estados Unidos se celebra, entre comillas, el fracaso, porque se va aprendiendo qué es lo que no hay que hacer. Se van a ver incubadoras, aceleradores, van a Stanford y a Berkeley. Después tenemos Barcelona, España, donde van a Pompeo Fabra, a hacer un seminario de marketing digital. Tenemos un taller de liderazgo de alto impacto en Cali, Colombia, ¿ya? y incorporamos un programa de finanza sustentable en Francia, en la Universidad de Clermont. Además, este año, que es algo que pasó hace poquitos días, estamos ofreciendo el certificado de Business Analytics con el MIT. La gente, nuestros alumnos del MBA, pueden cursar el MBA, y tomar algunas cátedras aquí en Santiago de Chile, y en enero del 2025, o en enero del 2026, van a cursar 15 días al MIT, a Boston, y reciben el certificado de Business Analytics de esta tremenda universidad. Gracias, Leo. Ese es el grado académico que ustedes recibirían, que es el grado Magisterio de Administración en B.A. de la Universidad de Chile. y vamos a las cosas más prácticas, que aquí ya son los horarios. El primero es el Sunrise, que es este programa que se dicta martes y jueves, de 7 de la mañana a 10.15 de la mañana. En esa lámina aparece que también hay clases los días sábados, pero eso se está cambiando para la promoción que parte este año, y van a tener clases solamente... Solamente va, se fue la... ¿Leo? Perdimos a Leo. Ahí. Muchas gracias, Leo. Se fue la... Ahí, ya. Como les decía, el Sunrise, esto ya se corta este viernes, va a tener clases solamente los 7 de la mañana, los días martes y jueves, de 7 de la mañana a 10.15 de la mañana. ¿Por qué? Porque este... Si tenemos clases en la mañana, y el sábado no es un programa Sunrise, y no es Weekend. Entonces se va a dejar solamente en la mañana. Ese programa se dicta en Apoquindo 6550, que es una nueva sede de la Escuela de Postgrado que tenemos en Las Condes, digamos, para acercarnos un poco al polo de las oficinas. El programa para profesionales de otras áreas, que es aquellas personas que no estudian ingeniería comercial o ingeniería civil e industrial, parte el 18 de junio del 2024, y tiene un valor de 645 UF. Y el programa, aquellas personas que se le convalían cátedras, parte en noviembre y tienen un valor de 540 UF. Después tenemos el programa IRIN, que también se dicta en el edificio, en el Génesis. Esto queda frente al Estado italiano. Y parte el programa para profesionales, parte en agosto del 2024, porque el programa para ingenieros comerciales y civiles industriales ya partió ahora en abril. Va a partir para comerciales y civiles industriales nuevamente en abril del próximo año. Después el MBA Weekend, que por su formato es súper demandado, las clases son cada 15 días, y tienen clases los días viernes, de 5 y media a 9 y media de la noche, y los sábados, de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Este programa se dicta los días viernes en Las Condes, y los días sábados se dicta aquí en la Facultad de Economía y Negocios. ¿Por qué se dicta acá el día sábado? Porque en realidad el campus es muy bonito y está todo el día encerrado en un edificio, digamos también un par de horas, pero no todo el día. Muchas gracias, Leo. Después tenemos los programas de Antofagasta y de Concepción, donde las clases son viernes y sábado, dos o tres veces a la semana. Y este programa va a partir en noviembre del 2024 en ambos programas para profesionales de otras áreas, y en abril del próximo año para ingenieros comerciales y civiles industriales. El calendario de estos programas los vamos a tener la próxima semana. Gracias, Leo. Bueno, con la pandemia el mundo cambió. Obviamente en pandemia estábamos 100% online, y lo bueno de la pandemia fue que seguimos online, pensando, digamos, antiguamente cuando una persona se enfermaba o tenía que viajar o tenía cualquier inconveniente, perdía la clase. Lo bueno es que ahora la persona puede tomar la clase de su casa, de su oficina o desde algún lugar de otra parte del mundo, lo que sí se exige un mínimo de 50% de asistencia presencial. Si hay casos de postulantes que vivían a más de 200 kilómetros de distancia de Santiago, eso se ve al postular y se consulta y se conversa con el comité académico para ver si les dan la posibilidad de tener mayor porcentaje de clases online. Pero la recomendación es venir presencialmente. Entonces las clases son todas presenciales y online en vivo. Gracias, Leo. Esta es una foto del edificio donde estamos, para los que sean de Santiago, frente al estadio italiano en el noveno piso estamos. Un poco quiénes son nuestros estudiantes. En términos etarios, un 58% de los participantes tienen entre 26 y 45 años, un 13% mayores de 45 años y tenemos un 28% entre un 25 y 35 años. Esto también abarca los programas de educación exclusiva, por eso que es más alto ese porcentaje. Un 75% son alumnos y un 25% son alumnas. Y el promedio es 10 años de experiencia laboral y va a depender, hay programas que exigen más años de experiencia laboral que otros, pero ese es el promedio. Gracias, Leo. Después de carrera, como ustedes pueden ver, entre ingeniería civil y ingeniería comercial, el 60% de los alumnos son de esas carreras, pero lo interesante es ese 15% de otras carreras. Entonces, en las salas de clases tenemos mucha diversidad, tenemos abogados, médicos, periodistas, veterinarios, un montón de ingenierías, bioquímicos, y eso le da mucha diversidad y riqueza a las conversaciones y a las resoluciones de casos. No tenemos un curso exclusivo para ingeniería comercial y civil e industriales, porque 30 personas con la misma formación siguen pensando igual, al tener gente con diferentes formaciones o desformaciones, nos permite, digamos, salirnos de la caja y desaprender un poquito. Gracias, Leo. Después, como les contaba, tenemos una gran ruta de graduados, que es FENALAMNI, y tenemos clases y eventos exclusivos, hay muchas actividades de networking, porque queremos que la gente estudie acá, pero después vuelva. Puntos de encuentro, por ejemplo, desde el año pasado, tenemos un programa en la Radio Infinita, los viernes por la mañana, donde se presentan emprendedores de la facultad, tenemos talleres de actualización profesional, sesión de coaching, tenemos un portal con ofertas laborales. En realidad, hay varias actividades para que la gente siga volviendo a la facultad y se sigan generando relaciones, porque un valor de estudiar ya de adulto es el tema del networking y generar diferentes oportunidades en varios ámbitos. Gracias, Leo. Después, todos nuestros alumnos de MBA tienen, hacemos la evaluación en 360, que es una evaluación que incluye jefaturas, pares, subordinados, clientes internos y externos, entre otros. ¿Cuál es la idea? Es que a través de una evaluación que se hace online, sepamos cómo ustedes son vistos, cómo se relacionan en sus organizaciones. Todo enfocado con el liderazgo, porque buscamos formar o, digamos, fortalecer aún más los rasgos del liderazgo que tiene cada uno de ustedes con un liderazgo realmente intensivo. Lo interesante de la evaluación en 360 es cómo yo me relaciono con la diferente gente con la que trabajo. Sale un informe y en base a ese informe ustedes tienen dos sesiones de coaching y lo interesante es que nosotros les presentamos un pool de coach súper bueno para que elijan al que más le hace sentido para poder trabajar aquellos gaps que tienen para llegar a un liderazgo efectivo. Esta es una actividad que no es obligatoria, pero yo recomiendo que la tomen. Después, para postular en nuestros programas de posgrado, hay que presentar una serie de antecedentes, los cuales son realizados por un comité. Hay una entrevista personal. Hay que hacer una prueba de conocimientos online que no hay que estudiar absolutamente nada. y después se les da la respuesta. En caso de ser aceptados, van a recibir una carta académica en la cual se les dice cuándo parte el programa, cosa que todo el mundo sabe. Nosotros tenemos los calendarios listos y ya casi listos los del próximo año. Quieres la coordinadora académica y junto con esto se les entrega una carta financiera con el valor del programa y con todos los descuentos y formas de pago a los cuales se acogieron ustedes. Gracias, Leo. Financiamiento. Bueno, pueden pagar por PAD, por PAD, al contado. Tenemos un descuento, por pago al contado, un 5% de descuento que se suma a los otros descuentos que tenemos. Consideramos pago al contado con tarjeta de crédito, tres cuotas. Eso es considerado el pago al contado por los valores de los programas, obviamente. Tenemos descuento de matrícula anticipado, tenemos para funcionarios públicos graduados de la Universidad de Chile. Tenemos descuentos por ranking de egreso, o sea, por mérito académico que llega hasta un 37% a depender de su ranking, de la universidad, de lo que estudiaron. O sea, la verdad que tenemos muchísimo descuento. Y esos son los datos y ahora abrimos el micrófono o el chat, como a ustedes les acomode más, para poder responder dudas. Están todos los micrófonos habilitados. Muchas gracias, Leo. Hola. Carlos, cuéntame. Hola. Una consulta. El MBA se dicta el que es durante la semana del evening. Es en Santiago Centro, ¿cierto? No, 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 no. Ese lo estamos entregando en el Génesis. Ah, perdón. Estoy quedando sin batería. Vengo al tirón. Ya. Cosas que pasan. ¿Quién más tiene alguna pregunta mientras Carlos va a buscar la batería? Yo, Alejandra. Muchas gracias por tu presentación. Alejandra, te quería consultar cómo se podía canalizar ya una postulación. ¿Se hace a través de un correo? ¿Me tengo que consultar contigo? ¿Hay algún asistente académico? Sí, lo primero que quieres, cuéntale, Leo. A partir de mañana nos vamos a contactar contigo, te vamos a enviar la presentación, más bien el video. Ah, buenísimo. Vas a poder revisar en detalle si es que se te olvidó algo y te vamos a dejar enlazado con nuestros ejecutivos de admisión. Entonces vas a tener contacto directo con ellos y ellos te van a llamar o te van a contactar por WhatsApp y te van a informar y van a caer todas las dudas que tú tengas finalmente. Perfecto. Más que nada tengo dudas administrativas porque ya me quedó súper claro con tu presentación y la calidad del curso también. Así que, quédate en todo el correo entonces. Muchas gracias. Gracias. También puedes postular online, pero siempre, independiente de que tú hagas la postulación online, Luis, siempre tienes asignado un ejecutivo de admisión. Perfecto. Es más personal, me gusta más así. Sí, ahora si quieres venir a la facultad, aquí estamos todos bien. Sí, ojalá. Lo que pasa es que yo estoy en Antofagasta, entonces estoy interesado en ese programa. Ah, en el de Antofagasta, ya. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Súper bueno. Súper bueno, sí. Carlos, sí, respecto a tu pregunta, ¿estás ahí o te congelaste? Se congeló. ¿O me congelé yo? No, se congeló él. Ya, vamos a ver por mientras, mientras Carlos vuelve. Aquí hay, ¿hay descuentos para emprendedores? Sí, no sé cuánto hay, pero hay, Boris, hay. Boris, mañana te lo vamos a mandar porque te mentiría ahora cuál es el descuento para emprendedores, lo voy a dejar anotado, ¿ya? Después, Renata pregunta, hola, ¿dura cuatro semestres efectivamente o depende de los ramos convaliados? ¿Hay un promedio de notas o reílas para convalidar? Súper buena tu pregunta, Renata. obviamente si tú convalidas el programa te va a durar menos, ¿ya? Te va a durar tres semestres. Ahora, cuando tú postulas al programa y vayas a tener la entrevista personal, tienes que llenar un formulario de convalidación, donde tú pones las cátedras, que son esas que yo les mostré, las seis, las cátedras que quieres convalidar. Y el director o director del programa va a ver tus notas y va a ver lo que está solicitando y te lo va a aceptar. Y si no te lo acepta, te va a decir, pasa mucho, digamos, gente que se graduó hace muchos años, que no tuvo IFRS en la universidad y que no ha trabajado con IFRS, en general, les piden que hagan la cátedra de contabilidad, ¿ya? Entonces, la verdad que eso es caso a caso. La idea, digamos, cuando no te aceptan la convalidación de una cátedra, es, digamos, para que tengas la base y tengas un éxito en el MBA. Lo que queremos es que la gente salga bien preparada. Después, Jorge, espero haber contestado tu consulta. Después, Jorge Cárcavo pregunta, tengo una duda, hay otro MBA en la Facultad de Ingeniería Industrial, ¿cuál es el MBA que aparece en los rankings? ¿Cuál es la principal diferencia entre los programas? Te cuento, nosotros al ranking de América Economía, Jorge, nos presentamos juntos, no nos presentamos como facultad, nos presentamos como universidad. Entonces, los MBA de Ingeniería Industrial y de Economía y Negocios, tienen ese excelente lugar en el ranking de América Economía. Ahora, en el tema de las acreditaciones, la acreditación de la, de la CNA, obviamente, todos la tenemos, tanto industria como nosotros, pues las acreditaciones internacionales, la tiene solamente nosotros, la Facultad de Economía y Negocios. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia? A mi juicio, es el foco. Nosotros somos una facultad de Economía y Negocios, entonces la orientación de este programa de MBA, son los negocios y la gestión. Ingeniería Civil Industrial, es ingeniería, digamos, y es más enfocado al tema de operaciones, entonces ahí tú tienes que ver, ¿cuál te hace más sentido para tu desarrollo de carrera, y las herramientas que tú estás buscando, para liderar la organización donde estás, o tus planes a futuro? Carlos, te congelaste adelante, ahí te estás moviendo. Se reinició el computador, primera vez que me pasó así. Ah, ya, pero bueno, típico, lo que te contaba que sí, que el MBA de Gini, precisamente yo ayer fui en la tarde, al edificio Génesis, ayer martes, porque me junté con los alumnos, porque querían aclarar dudas de los viajes, y ya está funcionando el programa ahí. Las clases ahí parten a las seis y media, ¿cierto? Parten a las seis y media, exacto. Ya hay un break, me imagino, al medio, o sea, no creo que sea una completa, yo te pregunto, porque... Hay un break. Lo que pasa es que yo hice un magistrado en la Católica de Energía. Ya. Y había un break también, y yo salía a las seis de la pega, y me tocaba ir hasta San Joaquín, tres veces por semana. Y fueron dos años así, entonces fue súper duro, pero es mejor igual para mí, en ese sentido, hacer el weekend, o sea, en evening, porque después tienes el fin de semana libre, para estudiar, hacer trabajo, por lo que hacían. Yo te iba a preguntar, sobre la carga laboral del MBA, ¿qué tan dura es? Porque cuando yo estudié el magíster, usualmente toda la semana había que leer paper en inglés, había que hacer tareas en todos los ramos, trabajos, y se metían entre medio pruebas. Entonces, yo trabajaba y estudiaba, como yo creo que todos los que están ahora escuchando la video, y demás, entonces, hay que entregar mucho tiempo para estudiar, entonces, yo quiero saber si esto va a ser tan duro como el magíster que hizo en la católica, en el sentido de dedicación. La verdad es que se consideran una hora y media de estudio, por hora de clase, pero lo que yo les contaba, obviamente, el magíster que tú hiciste debe ser más duro, por el ámbito que tiene, pero acá hay mucho, como les contaba, hay mucho trabajo en grupo, hay mucha resolución de clases, de caso, perdón, pero en grupo, por eso que es vital tener un grupo. Es exigente, pero es... Así es. Lo que pasa, yo te pregunto porque, si son trabajos grupales, claro, tú te puedes coordinar con los compañeros y hacer las cosas, pero claramente en el magíster yo tuve ramas de energía nuclear, entonces, de repente, te llegaba la tarea, que te llegaba el martes, y nadie en el curso sabía cómo hacer la tarea, que es típico que pasa en ingeniería usualmente, entonces, como que no eran muy asiles las tareas, o sea, era de repente como que no había por dónde tomarlo, entonces, si esto es así, igual hay que dedicarle más tiempo a lo que usualmente es, o sea, si es asible, ya. No, ahora si tú quieres, dependiendo de tu área, tú me escribes, y yo te puedo contactar con algún alumno, con un par de graduados, porque yo te puedo decir maravillas, digamos, yo hice el MBA, yo hice el MBA hace años ya, la verdad que fue súper demandante, pero es sacable, digamos, entonces, yo les voy a escribir acá mi, mi mail, para quienes tengan dudas específicas, como ese, yo te mando un par de, obviamente, no son palos blancos, no le voy a avisar a nadie, y tú los, tú los, tú los contactas, y les preguntas, y ellos te van a poder dar su testimonio. Dale, ahora lo otro, te voy a preguntar sobre, usualmente un MBA, como es el área de gestión y negocio, te permite ir estudiando, y aplicando el día a día en la pega, entonces, más o menos, eso se empieza a ver al tiro, más o menos, al tiro, sí, sí, es que el MBA es súper aplicable inmediatamente, lo vas a ir aplicando, ahí te vas a dar cuenta, que lo vas a ir aplicando, es lo que dice todo el mundo, digamos, y mucha gente, estando en el MBA, se cambia de trabajo, o lo ascienden, o sea, es muy efectivo. Claro, porque cuando yo hice el Magister, obviamente, perdona, depende del participante, eso está claro. Claro, cuando yo hice el Magister, como que habían cosas que, de repente, no tenían aplicabilidad laboralmente, entonces, era como muy técnico, en algunas cosas, teórico, que no, no resultó, no sentíos. Ya, me interesa ver un programa de MBA, para complementar, sí. Ya, súper, no, pero es súper aplicable, puedes escríbeme, dime el área, y yo te mando un par de alumnos y graduados, para que te, para que te comenten, ¿ya? Después, ¿quién más pregunta? A ver, acá, Jorge Carcamole, respondimos, Nicolás, Tobalina, hola, el descuento de graduados de Guchile, ¿aplica también para graduados de otro Magister de la Guchile? ¿O debe ser pregrado? Sí, se aplica, ¿verdad? Sí, se aplica para alumnos, pero me parece que si son de otra facultad, es un 15%, me parece, y si son de esta facultad. Ah, bueno, ahí Renata volvió a preguntar como un año y medio, más o menos, Renata, va a depender de la versión a la cual te metas, me estás preguntando cuánto dura, dura el programa en caso de que te convalíen, porque si te das cuenta, hay programas que están más concentrados en las clases que en otro, entonces, definiendo cuál es el formato que te interesa, ahí te puedo decir exactamente cuándo parte y cuándo termina. ¿Qué tanto se pondera, después Jorge Cárcamo pregunta, ¿qué tanto se pondera el ranking de ingreso para la selección? Les cuento, nosotros tenemos una herramienta que es el scoring, que se van ingresando diferentes variables del alumno, universidad, ranking, nota, currículum, son como 15 variables, y también la entrevista, ¿ya? Y eso les saca un puntaje que los ayuda o nos desayuda, digamos, para la postulación, pero no te podría decir la ponderación. El ranking de ingreso, si es que te interesa ese descuento por mérito académico, es bastante bueno, pero va a depender, como les decía, de la universidad, de la carrera y del ranking que tengas. Después, Jorge Cárcamo pregunta, si bien el foco son los negocios, ¿hay algún énfasis para el sector público? Sí, obvio, se dan varios casos del sector público, se ven cosas del sector público, pero si te interesa, si tú trabajas en el sector público, no sé cuál es tu objetivo con hacer un MBA, tenemos el Magistro en Políticas Públicas, va a depender mucho de tu objetivo, pero sí se ven cosas del sector público, y hay cosas de un MBA que son transversales, pero en términos de herramientas y procedimientos. Después, Renata, ya, weekend, formato, ¿puedes ver el calendario? ¿Tú tienes los calendarios a mano para no salirme? No, no, los tengo a mano. Ah, mira, el programa de ingenieros comerciales, Renata, partiría en noviembre de este año, y termina fines del próximo año, entonces, y puede ser en enero, te va a durar como un año o tres meses aproximadamente, ahora hay que considerar que en febrero no tenemos clases, ¿ya? La universidad, no todos, porque nosotros, mi unidad trabaja en febrero, pues la universidad hasta el momento cesa sus funciones en febrero, así que no hay actividades académicas, eso siempre lo contamos porque la gente se planifica con anticipación para que sepan que no hay clase. ¿Qué otra consulta? ¿Qué otra ruta? ¿Consulta? Dígame. Hola, hola, gracias por la presentación. Las asignaturas en general se aprueban todas bajo un mismo esquema, como, no sé, clases, pruebas, pruebas, controles, existe un examen por cada asignatura, o... Lo que pasa, Julián, que te van, cuando empiezas el módulo, digamos, te van a entregar el programa de la catedra, y depende mucho de, depende mucho de la, de la materia que están viendo. Hay algunas que piden un 50% que ponen nota por participación en clase, hay otras que hay exámenes, otras presentaciones, entonces depende mucho, pero en todas, todas tienen que ser evaluadas, porque es un requisito. Ya, perfecto, y lo otro, sobre todo el ciclo introductorio, ¿es posible ver como el contenido, por así decirlo, la indexación de, de, de las materias, por ejemplo, que van a pasar, para saber si vale la pena o no convalidarlo, o mejor repasar de nuevo? Sí, y lo que se hace como ya, ocho años de mi, te lo podemos, tiene materia, materias, materia, mándame un email, por favor, ahí les anota mi correo, y te mando mañana, te mando el contenido. Súper, gracias. Si gustas mañana, les puedo dejar todos los participantes enlazados a tu correo. Ah, perfecto, súper. Hay gente, Julián, que, la menos, porque, puede ser un tema de tiempo, pero hay gente que hace, que estudia ingeniería comercial, que hace el programa completo. Por opción, digamos, porque quieren repasar, se quieren actualizar. Yo, por ejemplo, me desempeño en control de gestión en el sector público, y contabilidad no he visto en años, entonces, por ejemplo, hay cosas así, que capaz que si me, si me interesa repasar de nuevo, microeconomía, por ejemplo. Ya, perfecto. Pero, pero son materias que yo vi en la universidad, solamente que uno las tendría que refrescar, me imagino. Claro. Por eso que les daba el ejemplo del IFRS, hay gente que no la dio y no trabajó después, entonces, ahí te van a pedir que lo, los cursos, digamos, para tener la base después, cuando ves dirección de finanzas y otras cosas. Y en ese sentido, la convalidación, ¿estamos hablando del mismo ramo que se hizo en pregrado? o si es que alguien cursó otro magíster y quiere convalidar ese ramo. Generalmente es pregrado, pero también se convalida el magíster, va a depender de la universidad, y ahí te piden el contenido de la cátedra. Perfecto, 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 De nada. Estamos en consulta, parece que no hay más, más consulta. Muchas gracias por conectarse. Dígame, Carlos. Me imagino que hay harta lectura, ¿qué porcentaje más o menos en inglés o español? ¿Como un 40 más o menos en inglés? Ya. Pero ahora el tema del inglés no es tema. No, no, yo no tengo drama, si vengo de vivir en Inglaterra seis meses, así que no. Ah, será que sea. ¿Te peinas con el inglés? Sí, no, y justamente siempre hay más información en inglés que en español, entonces. Sí, lo que pasa es que de repente los académicos no les gusta entregar la versión en castellano por un tema de traducción, porque no está bien traducido, entonces, ahí hay como un 40 más o menos, aproximadamente. Vale, gracias. Yo tengo una última consulta. Diga. Para quitarle más tiempo. ¿No existe ninguna diferencia académica entre el programa de Antofagasta, de Concepción, de Santiago? Es lo mismo, ¿no es esto? Es exactamente. Mira. ¿Los académicos son los mismos? Son los mismos, son los mismos. Obviamente, nosotros tenemos, no sé, el Departamento de Finanzas tienen seis académicos, y de repente, si no puede ir, es una, es increíble hacer los calendarios, tenemos muchos programas, y obviamente, si te estamos ofreciendo el mismo grado académico, son los mismos contenidos, los mismos créditos, los mismos académicos. Obviamente, si se cambia un académico por otro, son académicos con, digamos, con las mismas acreditaciones. Con las mismas acreditaciones. La única diferencia que tienen los programas de regiones con los de Santiago, es que no tienes tanta diversidad en los grupos, en los cursos de profundización, por un tema de costo. O sea, si el programa tiene, te invento, veinticinco alumnos en Antofagasta, no podemos mandar a dar simultáneamente cuatro cátedras. ¿Ya? Ahora, si tú estás en Antofagasta y te interesa específicamente un curso de profundización que se da aquí en Santiago, tú puedes venir a Santiago o lo puedes tomar online. Ah, perfecto, buenísimo. O sea, existe eso, en ese sentido somos muy, somos bastante flexibles. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vas a tener que venir, si es que entras al envío de Antofagasta, vas a tener que venir a una de las semanas internacionales. Sí. Sí, sí, Que eso se organiza con mucho tiempo, las fechas están definidas, nunca cambiamos las semanas. Es la segunda de enero y me parece que la tercera de julio. Perfecto, muchas gracias. De nada. A ver acá, Jorge Cárcamo se ha medido de alguna forma el retorno para los estudiantes tras haber cursado el MBA. Y sí, se ha medido, no tengo el dato exacto, pero la última medición es que aproximadamente el 80% de los participantes aumentaron sus ingresos y cambiaron de cargo y o de empresa. Eso se lo podría pedir a marketing y te lo podemos compartir. Y después, Carolina Esquivel pregunta, Alejandra, requisitos fundamentales tener título y si soy ingresado solamente puedo tomar el programa, puede ser licenciado. Mándame, Carolina, mándame lo que tienes, pero tienes que tener el grado de pregrado. Mándame lo que tienes y te contesto, ya, para ser lo más asertiva posible. Pero para optar un posgrado tienes que tener el pregrado. va a depender de la carrera que estudiaste. Ya, súper, me lo vas a mandar. Fantástico. Buenísimo. ¿Hay más preguntas? Ya. Muchas gracias. Entonces, como les decía Leo, nos vas a, me vas a, nos vas a, vas a dejar a toda la gente vinculada a mi mail y ya, mañana yo les contesto todo y todos tienen un, un ejecutivo, ejecutiva de admisiones que los va a ir ayudando para los que les interesen postular. Como les contaba, tenemos muy buenos descuentos, así que, sí, el programa es muy bueno y los viajes son muy buenos. Que estén muy buenos. Nos vemos. Besito. Chao. Chao, chao.